Dice aquí, Rafael Darío Redondo Mendoza, saludo desde Colombia, mi gente de Colombia, cuando los extraño, quiero ver si puedo ir pronto para allá. Cucuyo, me alegra mucho su video, gracias hermano. Saludo al viejo, pregúntame en qué año se dio la independencia de Colombia y en honor a quien llevaba el nombre. No se la sabe. En honor a quien llevaba el nombre, pero dígale ese año que usted dijo ahí un poco alto para que ellos lo escuchen. En 1811 junto con Venezuela también, Simón Bolívar, por los generales Sucre, Santander, Miranda, que dio la independencia a cinco países de eso, le dio Simón Bolívar. Mi gente, como siempre, en nuestro cafecito, para ir alegrando la situación. Viejo, aquí dice un seguidor en Instagram, Simón Vera. dice aquí, pregúntame al viejo, ¿cuál es la ciudad más poblada del mundo? La ciudad, la ciudad más poblada del mundo es Nueva York. Sí, Nueva York es un estado, un solo estado, es más poblado. Si es ciudad, porque si es país, es China, tiene 1.400 millones, él ha hablado de una ciudad, tiene 40, tiene 40, y la capital más poblada es México, México City. Tokio, Tokio no, Tokio no, se equivocó, se equivocó. Estados Unidos, Nueva York tiene más, más, más gente, nueva, la ciudad de Nueva York, que Tokio, mírame, que Tokio, que la capital es cosa más grande, no discuta eso. Pero mija, la capital de México es un millón de veces más grande que la de Japón, y la de Estados Unidos, que los dos los caballados. Para que tú tienes, para que tú tienes, para que tú tienes, la casa mía la he puesto yo, Nueva York, ese es Nueva York. No, porque no hay más, no hay otra. O esa tiene, ¿tú sabes cuánto? Más de 38 millones de habitantes, está creciendo ahí, Estados Unidos tiene 300 y pico, pendejo, y tiene 30 y pico. ¿Tú sabes qué es lo que lo supera? México es la capital, ¿te tienes? Es la capital más grande del mundo, la de México. Tiene como 47 millones, bueno, muchachos. Ya, ya, pues siente, 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 siente. Ah, pues no hable. ¿Sabes cuántos millones tiene en Japón? Como 90. Está bien. A ver que te hablo con un par de puecos. ¿Tú crees que yo además sé esas cositas que digo por ahí? ¿Los conocimientos están con aquí, vengan? ¿Tú lo tienes, eh? ¿Tú lo tienes? O dímelo, que me guayas de nueve. ¿Tú sabes qué es el estado más grande? Sí, es la ciudad más grande. No, es que la investigaciones... No, es una investigación, yo solo la respondo enterito. Tiene un emperador que se llama Iroito. Sí, lo oí. Entonces no me da, pero le doy a la embajada. Yo le estudié. Ah, pero estudiaste, pero no sabe la capital. La capital tiene menos. Menos que Nueva York, más, imagínate. Ok, dice aquí a Mauri Suana, a Mauri Susana, dice aquí, Cucuyo, pregúntale al viejo, si Dios hizo el mundo, ¿dónde él estaba cuando lo hizo? Contesto la pregunta esa, correcta. Es fuerte, fuerte esa pregunta. El Espíritu de Dios estaba sobre la paz de las aguas, Génesis 1, que significa principio, se alentaba, se movía sobre las aguas, cuando hizo el mundo, búscalo en la Biblia. No, porque no me mandé a buscar en la Biblia, porque usted sabe que yo de la Biblia sé mucho. Yo no, yo no sé, yo no leo Biblia. No, yo no sé. Yo contesté la pregunta ya. Entonces yo le voy a tirar estas ráfagas, esta sí es fuerte, agárrese, dice aquí, Félix Pichardo, Cucuyo, aquí te mando un misil para que le pregunte a Biembo. Gracias, hermano, aunque ya yo lo sé, usted sabe que yo estudio. No, tú le contestas. No, porque usted lo vio que fue a usted. No, porque tú dices que tú lo sabes. Ajá. Ajá, pero que fue a usted. Dígame, ajá, pero déjeme. Dile que cómo se desplomó el número de miembros alemanes de la guerra de Galo. Tú, dígselo tú, tú dijiste que tú lo sabes. No, yo no lo sé. Sí, tú dijiste que tú lo sabes. No, yo no lo voy a decir porque tú dijiste que lo sabes. Porque me hacen una pregunta a mí, tú dices que lo sabes. No, pero dígale, dígale. No, dígale, contéctale tú. Él me dijo, pregúntamela al viejo. Yo no le voy a contestar ya. O sea, yo tengo palabras, ya pasó. Ah, cuando usted... Contéctale a tú. No, porque ese es el problema que usted tiene. No, el problema es que cuando usted no se sabe algo, usted quiere debatir la situación. No la voy a debatir porque aunque yo la supiera, no lo voy a decir. Porque ya yo hablé. ¿Sabe que lo que pasa es que usted me dice? No es que usted me dice que usted la sabe. Entonces, si usted la sabe, dígale a usted. Yo le lo autorizo, dígale a usted también para que conteste usted. Vamos, vea, yo se la voy a contestar. Porque ya ustedes vieron de que él en realidad no se la sabe. No, como usted dice. Entonces, como yo soy la enciclopedia humana, que es una biblioteca, me queda chiquita aquí. Yo se la voy a decir. De un millón cuatrocientos mil en mil novecientos cuarenta y cinco a veintinueve mil en mil novecientos cincuenta. O sea, fue, la reducción fueron muchas. Ya usted, no. Me hable, no, porque ya se la contesté. Usted tiene un internet y yo no tengo. No internet, no. Pero el popedón, popedón. Usted tiene un internet. No, yo no tengo internet. Sí, pero usted, o sea, vieron lo que me va a decir. Ay, yo necesito internet para yo contestar lo que yo sé. Entonces, ¿por qué lo tiene en la mano? ¿Eh? Es todo el mundo que está hablando. Tengo en la mano porque tenía la pregunta ahí. Porque yo, la pregunta, yo la guardo en el teléfono. Usted la guarda ahí, la pregunta. Usted no le da. ¿Eh? ¿A qué? Usted no mandina la que usted va a hacer. No. No me hagas pendejo, hermano. Es que si yo tengo. Que no me hagas pendejo. Pero que yo tengo que leer las preguntas. Pero no me hagas. Usted, ajá, yo le pregunto. La que usted va a hacer, usted la busca. Usted en la sala de la puerta. Déjeme hablar. No me hagas pendejo. Las cosas que yo he estudiado. Mi hermano, yo no uso internet. Ni yo tampoco. Ah, pues yo soy un hablador. Yo no uso internet. ¿Y para qué? Eso no es un costo. No, eso no es internet. Ahí es que está la pregunta que manda nuestros seguidores. ¿Para qué? Y la respuesta también está, madre. Ellos no me mandan respuesta a mí. Ajá, ajá. Porque la respuesta la tengo yo toda aquí. Que no me hagas pendejo. Pendejo no. Que si usted no sabe una cosa, usted dice. Eso es lo que usted dice. Pero yo lo digo así, pero cuando usted dice que usted la sabe, yo dejo que usted la conteste. No, usted deja. Yo no puedo saber que sea fácil, si no la digo. Lo digo, si usted me dice que la sabe, yo dejo que usted la conteste. No, ¿por qué eso? Ajá, porque eso no me hagas todo pendejo. Pendejo no. Que no me hagas pendejo. Entonces usted no se sabe una cosa. Vamos a amanecer nosotros, aquí es lo mismo. ¿Eh? Porque vamos a amanecer. No me hagas pendejo a mí. Yo no soy un indio. No, ¿qué tú me estás diciendo eso? Pues yo lo estoy diciendo, no me hagas pendejo a mí. ¿Me entiendo? Siga. Bueno. Vamos para allá. Cuando yo no la sé, yo digo. Ah, viejo. No tengo conocimiento de eso. Yo le he dicho. Y pidaña testigo, pues yo digo. No, yo mismo. Yo creo que usted tiene un sistema. El sistema mío es que si usted dice que la sabe, pues que yo la sepa. Y yo dejo que usted la conteste. No, porque si yo me hace una cosa. Anda al pico de una mona. Si yo me sé una cosa, usted tiene que decir. No, porque si usted dice que la sabe, yo dejo que usted la diga. Usted sabe. Yo soy egoísta. Usted sabe de eso. No soy egoísta. Bueno, yo no sé una cosa, yo no la sé. Yo no tengo conocimiento de mi vida. Ah, eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero yo lo digo. Pero cuando usted dice que la sabe, yo no. No, tiene que demostrarle a ese público que usted tiene conocimiento. Ah, pero si yo tengo un compañero que dice que la sabe, yo dejo que la diga es lo mismo. Usted la dice y yo la digo lo mismo. Para mí es igual, porque somos iguales. Ah, eso sí me gustó. Ahora sí. Usted habló como debió de hablar. No, 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 no. Como hablado. Cuando usted no tenga conocimiento, que yo tengo ese conocimiento, usted tiene Cucuyo. Yo no lo tengo. Ah, perdón. Dígale a ese seguidor. Ah. Demuestre también que usted sabe. Cuando yo le digo contétera, contétera, porque aunque yo la sepa lo pongo, lo conté usted también. Bueno, aquí dice Víctor. Alcántara. No Alcántara, aquí dice Alcántara. Para que después diga, ay, Cucuyo un loco. Cucuyo, pregúntamele al viejo, ¿cómo se llamaba el presidente del 1905 al 1911? ¿De la República Dominicana? Claro. Ramón Cáceres. ¿Y del 1924 al 1930? ¿Del 1924? Al 1930. Se llamó Horacio Vázquez. Ya veis, yo no le reprocho ahí. No, por lo que yo. Hermano, contestada. Contestada. ¿Por qué la contestada? Porque se la sabía así. No se la hubiese sabido. Dice, contestada. Yo le digo, yo no, yo le digo, no tengo conocimiento. Encantado. ¿Por qué la contestada? ¿Por qué la contestada? No. No. Gracias.